¡Suscríbete al canal! No les hablo más y empecemos con este Hola aquí mochitas y mochitos, bueno hoy les voy a hacer un maquillaje navideño en tonos vino Espero que si les guste, así que si les gusta la idea sigan viendo el video Ok chicas, voy a estar utilizando la base de sombras de Yassi, es en el tono neutral El código de descuento les va a estar dejando en pantalla y el link directo de su tienda en la cajita de información Bueno aquí yo ya me lo apliqué niñas, ya lo difumine, como pueden ver se difumina súper súper bien Queda súper, que les digo, que parece la piel misma y eso es lo que me gusta Aparte que seca mate y que hace pigmentar súper bien las sombras Bueno, hoy vamos a estar utilizando la paleta Sojade de Colourpop Les voy a estar dejando en la cajita de información el link directo de su tienda Tienen código de descuento también Y bueno, para hoy vamos a estar utilizando pues este tono de aquí que es vino o guinda oscuro Más parece guinda Bueno entonces voy a agarrar este tono de aquí En este maquillaje vamos a estar utilizando las brochas dedo color niñas Tienen código de descuento que se lo van a estar dejando el indirecto de su tienda en la cajita de información Y el código aquí abajito, bueno en la cajita de información también va a estar Así que bueno, como pueden ver las brochas están súper bellas A mí me súper encantaron Aparte que están súper suavecitas, no saben cuánto Y bueno pues les voy a mostrar Estas de aquí son las brochas pequeñas Están súper bonitas, me gustó porque trae una para aplicar iluminador de la forma que a mí me encanta Y bueno pues voy a empezar utilizando niñas Tienen también cuatro brochas que son grandes Para base, polvo, rubor y contorno Bueno entonces vamos a estar utilizando esta brochita de aquí que es media plana Pues en esta colección no trae números así que bueno no voy a poder decirles cuál exactamente Es una así plana, cuadrada pero que trae pelitos sueltos Y bueno entonces voy a estar colocando ese colorcito guinda En toda la parte de aquí de mi ojo En la parte de lo que es la profundidad niñas Porque quiero que se vea muy oscurito aquí Luego voy a venir a toquecitos, pequeños toques Y voy a estar colocando aquí poquito a poquito Como pueden ver a toquecitos De esta manera Ok también es de su tiempo A ver que puedan hacerlo súper bello Ok niñas entonces ahora voy a estar utilizando mi limpiador de brochas A lo seco Y vamos a estar limpiando nuestra brochita Pues que les digo de las brochas Están muy 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 suavecitas Y me encantan Bueno niñas entonces aquí Vamos a estar difuminando Poquito a poquito ok Ya sin colocar más sombra Ahora solamente nos vamos a dedicar A difuminar hacia arriba Todo lo que puedan Ok tómense su tiempo Poquito a poquito Y lo vamos a lograr Ok pues así Como pueden ver ahí poquito a poquito Pues uno ya lo va a difuminando De esta manera Vamos a hacer una sombra de transición con el mismo color Así que traten de Estar difuminando Despacio Sin bloquearse tanto Para que pueda salirles bonito Y bueno como pueden ver Miren este ojo Y miren este ojo Ya como que aquí Vamos logrando nuestro difuminado Súper bello Niñas bueno una vez que ya tenemos los dos ojos Pues bien difuminados Y bien bonitos Entonces ahora Van a estar agarrando un cotonete Y con la toallita humedad La van a estar humedeciendo el cotonete Y ahí vamos a venir poquito a poquito Limpiando niñas Limpiando en forma de una bola Así Poquito a poquito Van logrando Pues limpiando en forma de una bolita Listo Ok chicas En la parte de aquí Van a colocar un poquito de corrector Luego van a estar cogiendo Una brochita plana De este set de brochas No tiene una brocha plana Chicas Así Súper plana Como para hacer los cortes Así que voy a utilizar esto de aquí Para que el maquillaje No salga fallido Bueno entonces Poquito a poquito Lo vamos a ir rellenando Niñas Listo Lo van rellenando Un poquitín Bueno entonces Vamos a estar tratando De difuminar Todo súper bien Chicas Ya después de haber Colocado por todos lados El corrector Traten de dejarlo Súper mate Súper sequito Sin nada Amontonado De corrector Para poder aplicar La siguiente sombrita Estaré utilizando Este color de aquí Mate Ok chicas Entonces voy a estar Sellando con polvo Voy a estar sellando aquí Con sombra blanca Clarita De la misma paleta O sea Poquito a poquito Con esta brochita De aquí Que tiene un poco Planito Los pelitos Creo que se me hacen bien De esta manera Poquito a poquito Vamos logrando Si tienen una brochita Un poco más grande También sería mejor Y chicas Pues voy a estar Utilizando el delineador De Otsuo Y vamos a estar Delineando Pues aquí Así Solamente voy a estar Delineando La cola Así Ahí lo hacen Super Negrito Ahora voy a estar Tomando este glitter De aquí Que se me antoja Muchísimo Colocarlo Está super bello Para colocar Este glitter Voy a estar Utilizando Esta brocha De aquí Entonces Ahí vengo Y poquito a poquito Voy a estar Presionando Y colocando Lo que es El Brillo Niñas Está super bello Realmente Se mira Super Super bonito Ok Chicas Ahora estoy Cogiendo Una brochita Más Pequeñita Para colocar En la parte Casi De aquí Al final Para Que se Bueno Para que no se mezcle Con el delineado Y bueno Entonces Ahora Listo Ahí ya quedaría Más o menos Sigo apretando Para que así Se Pegue Bien A mi Párpado Realmente Me super Encantó El brillo Vean Ok Chicas Ahora nos vamos A hidratar El rostro Para que así Nuestro maquillaje Pues Dure Muchísimo Más Bueno Entonces Voy a estar Colocándome Este hidratante De Color Pop Voy a aplicarme Unas Dos Gotitas Bueno Entonces Voy a estar Difuminando Todo Super Bien En estas Zonas En las zonas Que más Tienen Resequedad En su rostro Se colocan Y yo tengo Más Tipo En esta Zona De aquí Y más Abajo De los ojos No sé No sé Por qué Pero sí Listo ¿Saben qué? Me super Encantó El look De hoy Se ve Super Bonito Para fiesta En estos tonos Más el brillo Me ha encantado Estaba utilizando Lo que es El primer Para tapar Poros De Yassie Y voy a estar Difuminándolo Aquí a los lados De mi nariz Aquí Abajito Y bueno Ya después Lo difumino En todo El rostro Como es Aceitito Pues si Se vale Chicas Voy a estar Utilizando La base De Maybelline Es en el tono 128 Ok Voy a estar Utilizando Una esponjita Esta base De aquí Es super Líquida Chicas O sea Bien líquida Demasiado líquida Chicas Mega líquida Pero Pues a mi Me gusta Mucho Es un poquito Amarilla Listo Niñas Como pueden ver No es una base Que te cubra Todas las imperfecciones La verdad Si eso Buscan En esta base No Pues lo que Tiene que cubrir Lo suficiente Pero Pues si quieren Una tapadera Así extrema Pues esta No No les recomiendo Esta Voy a estar Utilizando Esta paleta Y voy a estar Utilizando El color De aquí Y el color De aquí Abajito Chicas Es la paleta De O2 Entonces voy a estar Colocando En la parte Baja De mis ojos Se colocan Bastantito Por aquí Como hacen Cremita Pero esta crema De aquí No es una crema Mate O sea Es más o menos Pero no tan Luego voy a estar Aplicando Lo que es el Blanquito Y lo voy a repasar Un poquito Solamente Y listo Bueno Como pueden ver Ahí Y bueno Entonces ahora Ahora vamos a estar Difuminando Niñas Poquito A poquito Unas Se preguntarán ¿Por qué me hice Esta clase De delineado? Pues ¿Por qué? Porque si hago Todo entero Quería hacerlo Todo así Súper Pues grande Pero si pongo Pero si pongo Así El glitter Se va a pegar En mi delineado Como en esta parte De aquí Se me junta Mucho Al momento De abrir Los ojos Como soy Párpado caído Se me pega Mucho Si me hago El delineado Súper grueso Y pues De esta manera Como en la parte De aquí Pues es normal Aquí nunca Se me pega Pues el producto O sea Que tengo arriba Y pues por eso Decidí hacerme Este delineado Chiquitas Bueno entonces Vamos a estar Sellando Todo nuestro rostro Con polvo Translúcido Ojalá un polvo Pues que les guste más Yo estoy utilizando El de Ares Ahorita les demuestro Y Se difumina Muy bien El polvo En la parte De aquí A los lados Chicas De su rostro Para que así Al momento De hacer contorno Pues no se les marque Mucho Se les haga Un manchón horrible Así que Sellen súper bien No se olviden Y a los lados De la nariz También súper importante Estoy utilizando Este polvo De aquí Estoy utilizando Este color De aquí Chicas Ok niñas Entonces voy a estar Aplicando Sombra La misma El mismo color Que de encima En la parte De aquí abajo Traten de difuminar Lo súper bien De esta manera Voy a quitar Un poquito El exceso Y voy a tratar De difuminar Un poquitín Hacia abajo Listo Y ahí va quedando Nuestro look Súper perrón De hoy Espero que Si les vaya gustando Bueno chicas Voy a estar colocando Un poquitín De contorno Aquí Si es que no hayan Donde colocarse Hacen su carita Pescadito Hace un momento Estaba hablando Como loca Y no estaba grabando Bueno Y también un poquito En lo que es La papada Niñas Para no vernos Tan gorditas En esa parte Y un poquito En la frente Para no vernos Frentomas Ok listo Bueno ahí ya Terminamos con eso Voy a estar Utilizando el rubor De color pop Es este tono De aquí chicas Y voy a estar Aplicando con una brochita Así No se olviden Sonreír un poquito Y colocar Listo Vamos tomando Un poquito De color Listo También encontré Una brochita De esta colección Que podemos perfilar La nariz Bueno entonces Voy a estar colocando Aquí en las partes Un triángulo invertido Niñas Luego por aquí Y vamos a estar Difuminando Despacio Un poquito Por aquí Voy a estar aplicando Un poquito De iluminador En la puntita De mi nariz Luego aquí En medio Chicas De mi nariz Bueno en medio En el centro De mi nariz En el centro Digamos Así Listo Bueno para aplicar El iluminador Utilicé la brocha De color pop La E28 Chicas Niñas voy a estar Utilizando esta brocha De aquí Para aplicar Lo que es El iluminador Como pueden ver Está súper Suavecita Y voy a estar Utilizando El iluminador De color pop Este de aquí Que es así Ok Entonces vamos a estar Aplicando Justamente Encima de su pómulo Y tratan de Difuminar Muy bien Ahí Para que puedan Sacarle brillo Sin apretar mucho Solamente le pasan Luego un poquito En lo que es Encima de sus labios Un poquito Aquí Y aquí Y listo Ahí ya terminamos Una brochita así Pequeñita Que encontré En la colección Misma Vamos a estar Colocando Iluminador Niñas Aquí En el lagrimal Que a mí No me puede faltar Pues Un poquito De brillo Aquí en el lagrimal Y listo Y ahí quedamos Ahora sí Ok chicas Ya me puse Máscara de pestañas Utilicé Este de Otsu Que es súper bueno Te la deja súper largas Y gruesitas Que es Pues como de eso Es muy muy chévere Voy a estar utilizando Las pestañas de Yassi Son las Bueno ahí trae el nombre Son estas pestañas Ok chicas Vamos a colocarnos Las pestañas Las vamos a acomodar Aquí súper bien No se la peguen Están afuera De sus pestañas Naturales Tiene que ser Al ras De sus pestañas Naturales Niñas Voy a estar utilizando Este gloss De color pop Con un delineador De labios De la marca Essence Este de aquí Essence Y este El labial El gloss Es Molokini De color pop Que ahí pueden verlo Molokini Claro que también Podría quedar Con un labial Súper oscuro Pero Pues la verdad Es que Es puro rojo Puro labial oscuro Así que vamos A cambiar un poquito Entonces voy a estar Delineando Los labios Bueno Luego se hacen Y bueno Ya quedarían ahí Los labios Ahora Solo Voy a estar Colocando Un poquitín De Gloss Nada más No voy a Amontonar Tanto Solo un poquín Así que bueno Mis kimuchitas Y kimuchitos Este de aquí Sería el resultado De hoy Espero que si les haya gustado El look A mi me ha super encantado Y ustedes ya saben Que el labial Lo pueden cambiar Por cualquier labial Que a ustedes les encante Y bueno Me gustó este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón niñas También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta más ¡Suscríbete al canal!